Pues sí, mira, voy a decir primero gracias por esa felicitación y claro está, pues nuestro equipo tenía confianza en que teníamos un buen nivel, pero no absoluta, por supuesto, no sabíamos más o menos, claro, es un equipo fuerte, entonces teníamos que lucharlo y sí, por fin, al final tuvimos un éxito, tenemos mucha experiencia en el tema, entonces ya pues conseguimos las dos copas, estamos muchísimo, vamos, estamos muy contentos de todo lo que hemos conseguido. Ha sido maravilloso, responde el presidente. En lo que ha comentado el capitán, ha sido un sentimiento, pues vamos, pensábamos que era duro, porque ha sido bastante duro, porque la competición fue bastante dura, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos con todo lo que ha conseguido el equipo de Jerez y vamos, el haber conseguido los dos torneos ha sido, vamos, increíble y sobre todo que se ha sido aquí en Jerez. Claro, 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 es que es una casualidad de que la se organizó aquí en Jerez y que bueno, gracias también aquí a lo que es el campo de Jerez, gracias a que se ha hecho aquí, pues ya lo conseguimos y bueno, la verdad es que estamos aquí muy orgullosos que haya sido en Jerez. Realmente también quiero decir que gracias a la Federación de Deportes de Andalucía, porque nos dijo que la organizarían aquí en Jerez, porque hacía ya muchísimo tiempo que no se hacía, entonces pues también en nuestra tierra, en la afición vino a vernos, pues entonces gracias también al ayuntamiento que nos ha dado la facilidad del campo, etcétera, entonces pues también hay que decirle a la gracia de la Diputación por su apoyo, por todo lo que ha sido toda la lucha durante todo el año de todos, entonces pues por fin hemos conseguido ese campeonato, puede ser, puede ser. El año que viene pensamos que puede ser mucho más complicado, ¿por qué? Porque parece que están participando el club de Huelva y es un club bastante fuerte, entonces el tema del presupuesto es bastante elevado y bueno, puede decir que son 20 veces más elevado el presupuesto, entonces es un equipo bastante fuerte, con fichajes, etcétera, entonces pues bueno, el año que viene pensamos que bueno, a ver si continuamos podemos luchar y conseguirlo otra vez, pero a ver, será más difícil evidentemente. Pues la verdad es que me siento muy orgulloso, porque ese es el primer homenaje que hemos recibido a la parte de la Fundación, entonces que del Club de Deportes de Personas Sordas recibamos ese homenaje nos ha sido bastante sorprendente y para nosotros un éxito porque es como un reconocimiento, una visualización de nuestro equipo de sordos de Jerez, entonces muchísimas gracias a la Fundación por ese mismo homenaje. Yo también quería comentar también que desde 1967, que empezamos en el club de fútbol hasta ahora, es verdad que no hemos tenido ningún reconocimiento en toda nuestra trayectoria, entonces parece que ahora ese reconocimiento nos hace sentirnos bastante especial, porque es la primera vez que en la historia que la alcaldesa nos va a recibir, nos va a dar nuestro reconocimiento y antes, por ejemplo, en la Gala de Deportes del Ayuntamiento hemos estado invitados, entonces eso significa como un reconocimiento doble, ¿no? Entonces, gracias a la Fundación de Jerez, porque estamos muy contentos de esa visualización y ese reconocimiento de nuestro trabajo que nosotros llevamos con muchísimo orgullo y estamos teniendo con los logros que estamos teniendo. Entonces, muchísimas gracias ante todo. Claro, hombre, por supuesto, vamos, hombre, yo sí, yo soy socio, la afición me va a ver, entonces me siento bastante contenta, un honor, estoy súper emocionada, la verdad. No, todavía no. El año que viene, el calendario nuevo se hará todo lo que es las fechas actualmente, todavía no sabemos ni en qué campo vamos a estar, si vas en Sevilla, si vas en Almería, todavía no lo sabemos. Que primera, la competición de las fechas, cuando tengan claro las fechas diferentes de los campeonatos de Europa, posteriormente se irán haciendo los nacionales y, por último, ya los autonómicos. Entonces, tiene que verse primeramente en una asamblea. No, no, por supuesto, claro que sí. Fuera de España, incluso en Europa, en el extranjero. Entonces, Alejandro comentará que es que depende del apoyo económico, entonces, de toda la disputación, etcétera, de lo que vayamos recibiendo en cuanto a apoyo económico. Nosotros tenemos muchísima ilusión y muchísimas ganas de competir a nivel nacional, pero son muchísimos gastos por desplazamientos, por alojamiento, lo que es la dieta, etcétera. Entonces, estamos esperando a ver si puede ser que consigamos ese apoyo económico y podemos participar a nivel nacional.